Buenas amigos y amigas de YouTube, espero que les estén pasando genial que mis lives y mis videos. La verdad que súper agradecido por estar siempre ahí. Hoy les vengo a presentar las membresías de mi channel para que me sigan apoyando y pueda ofrecerles cada día más contenido de mejor calidad. Hoy casi somos 200 miembros y espero que seamos mucho más dentro de poco. Si bien están hace un tiempito el tema de las membresías, hay mucha gente que no sabe qué ofrecen o bien no saben ni siquiera que existen. Si bien lo primero que tienen que saber es que están divididos en tiers o niveles. Son tres niveles, tres tiers distintos. Cada nivel, mientras más superior sea, mejores son los beneficios y tienen todos los beneficios del nivel anterior. Todas las membresías desde la más básica hasta la más completa, hasta la más premium, vienen con los emoji, los emoji de YouTube y los personalizados míos. Los he subido, son como 10, 12 y mientras cada vez seamos más miembros, más emojis voy a poder subir. Más slots tengo y voy a empezar a subir muchos más. Además tienen baches. El tema de los baches es de acuerdo a la antigüedad. Mientras más antiguos sean, o sea, mientras más tiempos sean siendo miembros de mi channel, va a seguir cambiando. Son los rankings, son los baches del Battlefield 1. Así que seguramente, vieron cuando suben de nivel, bueno, son esos baches. Así que los van a reconocer muy fácilmente. O sea, mientras más tiempos sean miembros, más rango van a tener. Bueno, el tema de las membresías, esto es muy simple. Está la membresía, la West Classic Follower, que es la de mayor beneficios. Es la más básica, pero que la más beneficios tienen. Con esta membresía van a poder acceder a los chats exclusivos, prioridad en comentarios, acceso anticipado a mis videos y que los saluden los lives. Por ejemplo, los shoutouts. Hay salas de chats exclusivas. En el siguiente nivel, en el nivel del medio, en el tier del medio, tenemos la West Loyal Membership, que además de todos los beneficios anteriores, van a poder ver los lives exclusivos, que por ahora no hay, pero dentro de poco seguramente va a haber. Y me vas a poder agregar como amigo. Es el mayor perk que tiene, el mayor beneficio que tiene esa membresía. Así jugamos, todos los juegos que jugamos juntos, que jugamos con mis amigos, me van a poder agregar como amigo, seguirme. Si jugamos, por ejemplo, Seven Days, vas a poder jugar con nosotros. O cualquier otro juego, vas a poder jugar con nosotros. Ese es el beneficio. En el siguiente nivel ya tenemos la Premium, la membresía de más nivel, que posee todos los beneficios, todos los perks anteriores. Y se le suma el channel de Discord. Van a tener Discord, los agrego en Discord y van a poder usar el mismo Discord que yo uso a diario con mis amigos. Van a poder hablar conmigo y hablar, tener voz, básicamente, y dejar de escribir. Bueno, eso sería todo. No les robo más tiempo, gente. Desde ya, muchas gracias y los espero nuevamente en mi channel, como todos los días, para que me sigan apoyando. Muchas gracias y nos vemos. Chau, chau.